Mire, al buen entendedor pocas palabras y hoy se confirmó que sí, que existe un pacto entre el expresidente Enrique Peña Nieto y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es evidente, porque ¿qué pasó hoy en la mañanera? Pues cuando denosta López Obrador el premio que la Asociación Internacional de Mujeres Juezas otorgó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña hizo referencia a la revista Time, dice que por mucho tiempo funcionarios mexicanos aparecían en la portada de la revista Time luego dice los presidentes mexicanos de aquel entonces salían en la portada y en eso que se pone creativo su equipo de comunicación y en la pantalla que siempre está al lado derecho del presidente en sus conferencias de prensa matutina mostraron la portada de una revista Time en la que aparecía el expresidente Enrique Peña Nieto en cuanto vio eso López Obrador se puso nervioso, se rió, pidió que lo quitaran y que le pusieran mejor a Krause. Mire, esto es evidente ya, si usted no lo quiere ver es porque, no, no, mejor ya pon lo que dijo el presidente porque voy a decir, me voy a portar igual de corriente que él, por favor. Bueno, esto dijo. Los presidentes de México de aquel entonces salían en la portada, premios a Krause en la monarquía española casi una vez por año. Ah, miren aquí.